¿Qué es la técnica de la TAVI? La técnica de la TAVI, como el nombre indica, viene de unas siglas en inglés y se refiere a la implantación transcatéter de una válvula, la válvula órtica, en el corazón. En principio es una técnica que la tenemos como una alternativa a la cirugía convencional para un subgrupo determinado de pacientes, que concretamente serían los pacientes con una estenosis de la válvula órtica, es decir, una estrechez de la válvula que permite la salida de la sangre desde el corazón a la circulación y normalmente estos pacientes son sometidos a un tratamiento quirúrgico de cirugía en que se sustituye la válvula por otra, pero hay pacientes en que por enfermedades concomitantes o edad avanzada se considera que tienen un riesgo quirúrgico elevado o incluso a veces prohibitivo y en este caso hay esta alternativa terapéutica que consiste en una maniobra a priori menos agresiva que la cirugía y estas válvulas, que son unas válvulas biológicas, se implantan a través de un catéter siguiendo la circulación en la misma posición en que está la válvula enferma, de hecho queda en general agarrada, cogida al tejido de la válvula antigua y en el momento en que se libera de diferentes maneras, unas veces con un balón, otras veces puede ser la válvula autoexpandible pues la válvula ya empieza a funcionar. La técnica en sí mismo es menos agresiva evidentemente no deja de ser también un procedimiento que también tiene un grado de invasividad es un procedimiento invasivo que también puede tener sus complicaciones pero en principio comparado con la cirugía abierta es un procedimiento que resulta menos agresivo para el paciente y que precisamente va dirigido a aquellos pacientes en que se considera que pueden tolerar mal lo que implica una cirugía cardíaca. El porcentaje de éxito del procedimiento, a ver, entendiendo el éxito de la implantación y que la válvula funcione bien, el porcentaje de éxito pues es muy alto también, a ver, considerando el porcentaje de éxito que no haya complicaciones durante la intervención ni en los días inmediatos, diríamos que está por encima del 90-95%. Hemos de tener en cuenta también que muchas veces son pacientes delicados que ya han sido seleccionados para esta técnica en principio porque son pacientes que tienen un riesgo excesivo para lo que es una cirugía convencional que sería el tratamiento estándar y por eso también puede jugar un papel a la hora de los resultados que son pacientes más frágiles muchas veces, de ahí el escoger esta técnica. La recuperación es muy inmediata, como es un procedimiento que no es una cirugía abierta la válvula se implanta, la mayoría de las que implantamos existen varias vías pero normalmente utilizamos una vía a través de la arteria femoral hoy día estas válvulas que disponemos ahora de segunda generación cada vez navegan por catéteres más finos y entonces la válvula navega desde la arteria femoral siguiendo el recorrido anatómico de las arterias, de la femoral, la elíaca, la aorta, etc. hasta llegar a la posición de la válvula aórtica que está enferma a ver, todo este proceso, este procedimiento, pues resulta menos agresivo que lo que es abrir el esternón y entrar en circulación extracorpórea, etc. Volvemos a lo mismo, que por eso está dirigido para pacientes más delicados, más frágiles entonces la recuperación es mucho más inmediata porque el grado de agresión es menor normalmente son pacientes que ya salen extubados de la intervención y que si no hay ninguna complicación pues no es inusual que a lo mejor en 5, 6, 7 días estén ya en su casa y con un nivel de recuperación pues muy rápido, muy precoz en comparación con lo que es la cirugía convencional ¡Gracias! ¡Gracias!